...la verdad que fue uno de esos partidos que... Lolo Contreras y Novoa a golpear este último, ahí va buscando el segundo palo, Novoa, atrapa Nico, salió con seguridad ahora el portero del Antoniano, la pone ya sobre el piso, combina con Ángel, cerquita de la lenta y es el tercero, centradito, se va a los dominios de Nico que atrapa con seguridad, y arranca también los aplausos del público, que quiere ver el segundo partido en este nuevo año, el centro ahí que se le fue muy pasado, desde el lado contrario, de nuevo ahí centradito donde se encuentra Nico que ahora no quiso complicarse, la despeja de Puño, envío, vuelve a la carga, el Cartaya, se centra Chua, ahí se quedan los dominios de Nico, la pelota en el mediocampo del Antoniano, y ojo, ahora ese fallo en el despeje, la pelota para Miguelito, el balón, empieza Lolo Contreras, la pelota para Novoa, bien, ahora ahí adelantándose, Nico para José, de nuevo Miguel, tiene ahí el ex de la balompérica de Bricana, fuera de juego, fuera de juego, estaba ahí en posición... De más, ¿no? Es verdad que te han remontado la situación del equipo, pero necesitas aire fresco, ojo ahí. Ojo ahí a Novoa, con Nico, Miguel Fernández, el paradón ahora ahí.